Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor Por un destello de tu gloria, por un segundo nada más Todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti Tengo hambre de ti Hambre de ti, Señor Hambre de ti Hambre de ti Gracias.